Presentamos Dos Caras, entrevistas, comentarios, reportajes sobre diversos temas de interés local, nacional, regional e internacional. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas las amigas y los amigos que siempre nos distinguen con su atención en este subespacio Dos Caras. 9 de la noche inicia este espacio cada jueves de 9 a 11 de la noche compartiendo con los amigos y sobre todo agradeciendo la participación y el que ustedes nos permitan llegar a sus hogares, que nos permitan estar mientras ustedes están conduciendo y así evidentemente nosotros nos sentimos altamente complacidos de la acogida que hemos tenido. La coordinación general, Manuel Castro, en la coordinación técnica, Gato. El número de contacto para comunicarse con nosotros es el 347-903-8840 y en la coordinación en la cámara. Y en la fotografía tenemos a Lorenzo Castillo. Una costumbre, gracias por permitirnos llegar a ustedes. Porque tienes que escuchar música no deseado cuando vas a un restaurante, bar, hotel, salón de belleza y una discoteca. Llegó música a la mesa para que usted pueda poner su propia música desde su mesa. Exíjalo en su restaurante, bar y hotel. El costo de la música que se reproduce aparecerá en su recibo. Aquí en la ciudad de Nueva York está la unidad de la Junta Central Electoral para conversar sobre esos fines y cuáles son los aprestos y qué está haciendo en ese sentido para que la comunidad dominicana sepa y entienda que no es solamente un derecho, que es un deber de parte también de la Junta Central Electoral proveer y garantizar que aquellos que estén aptos para realizar el voto puedan hacerlo en ese año 2016. Bienvenido al espacio Miguel Melociano, quien es representante de la Junta Central Electoral aquí en la ciudad de Nueva York. Bienvenido, o mejor dicho en Estados Unidos. Sí, muy buenas noches. Déjame saludar a ese público que le sigue todas las noches aquí en dos caras. Me imagino que una es la cara buena y otra es la cara mala. Las dos caras no pueden ser iguales. Pero la Junta Central Electoral viene realizando un proceso de cambio de la cédula antigua, la cédula vieja, como le dicen, que no es tan vieja, la cédula amarilla o la cédula nueva. Es un proceso que inició en la República Dominicana y tuvo grandes frutos. Todavía aquí en el exterior nosotros no tenemos la cantidad de dominicanos que se encuentran recibiendo en ultramar para que el proceso sea igual que la República Dominicana, que más de 6 millones, 7 millones de dominicanos pudieron accesar al cambio de la cédula en un tiempo récord. Eso dio al traste con que la Junta Central Electoral pudiera lograr los objetivos en poco tiempo. Entonces se enfocara en los dominicanos que residimos en el exterior. Las oficinas se han abierto y hasta el momento llevamos una cifra que podríamos calificar récord en el tiempo que tenemos, pero que no es lo suficiente con relación a los tantos dominicanos que residimos en el interior. ¿Alte el momento cuántas, de cuántos? Alte el momento en el interior completo nosotros tenemos unos 220 mil, 230 mil dominicanos que han cambiado su seguridad electoral, que han optado por el pardonarse. ¿Y se supone cuántos están hábiles para hacerlo? Nosotros tenemos hábiles en el exterior, según los cálculos que ha hecho la Junta Central Electoral, de más de un millón de dominicanos en el exterior. Cuando hablo del exterior estoy hablando de Europa, de los tres continentes, en donde la Junta Central Electoral se ha enfocado para que los dominicanos puedan accesar a una de las oficinas. Por primera vez tenemos oficinas donde quiera que haya un dominicano, pero que los dominicanos parece ser que con relación al millón y tanto de dominicanos que hay en el exterior, ustedes lo saben, la cantidad puede ser exigua, aunque no deja de ser una buena cantidad, una valiosa cantidad, con relación a lo que era el pago anterior, que eran 310 mil dominicanos. O sea que nosotros en poco tiempo vamos a superar las cifras que teníamos anteriormente en el exterior completo y lo que teníamos aquí en Estados Unidos. Pero ese no es el hecho, ese no es el punto. Nosotros quedarnos en esa cantidad, nosotros creemos que si tenemos un millón de dominicanos, por lo menos 600, 700 mil dominicanos, deben accesar a los servicios que tenemos, las oficinas que tenemos en las diferentes localidades, en los tres continentes, para que cambie su seguro de entidad electoral, ya que este documento no solamente sirve para votar, ahora con las nuevas reglas, los dominicanos que no tienen el documento no pueden cambiar su pasaporte, no pueden renovar el pasaporte. Los dominicanos que no tienen un acte de nacimiento actualizada tampoco pueden renovar su pasaporte. Y recuérdense que de esos millones y tantos dominicanos, habemos una gran cantidad que estamos indocumentados, o sea que no tenemos los documentos para convivir en el país, y que producto de una serie de regulaciones migratorias, que están en proceso, están en camino, que posiblemente en los próximos días, antes que Obama deje el poder, puedan ejecutarse, los dominicanos tienen que regularizar por lo menos la situación de su cédula de entidad electoral, su bata de nacimiento y su pasaporte, para que puedan tener la documentación que necesitan para ello poder solicitar o aplicar para cualquier tipo de ley migratoria que le pueda favorecer, puedan estar al día con su documentación. En otro proceso que se puede lograr con la cédula, ella la votación que es el 15 de mayo del 2016. Pero para nosotros, aunque haya un tema muy importante para los partidos políticos, pues ahí se determina lo que serán los cuatro años de gobierno de cualquier partido político que atente el poder en esa época. Lo más importante es que la persona de aquí regularice su situación migratoria y pueda entonces salir de la clandestinidad, salir de la oscuridad, y pueda aportar, pagar sus impuestos aquí, y aportar lo que hace siempre el dominicano que esté en el exterior, que aporta mucho a lo que es la economía, el PIB de República Dominicana. ¿A través de las remesas? A través de las remesas, y no tanto las remesas, sino también, que el dominicano de aquí siempre está contestado y está claro, de que deben enviarle o envía las cajas. Por eso la mudancera ha crecido muchísimo. Yo creo que el país que más carga, más caja, tanque, envía a su ciudadano es la República Dominicana. Sí, eso sí. Y todos los días surgen cinco y seis, siete mudanceras diferentes. O sea que es importante que el dominicano regularice su situación migratoria, poniéndose al día con su seguridad intelectual, su acta de nacimiento, y su pasaporte, y tenga ese documento ahí, guardado. Si Obama decide hacerle cualquier tipo de ley migratoria que pueda favorecerle ya, no tiene que andar a la huida. ¿Qué tipo de mecanismo se está utilizando, Valenciano, para justamente decirle a los dominicanos que requieren, que tienen que sacar su cédula? Yo no escucho absolutamente de parte de la Junta Central. Sí, hoy nosotros estamos. Por eso el ciudadano que ha acudido a nuestras oficinas ha sido por la información que le ha llegado. Nosotros hemos tirado flyers, tenemos inclusive, le estamos dotando de dos tickets para que el ciudadano que se inscriba, se inscriba, cambie su cédula, le damos dos boletas para que vaya a ver a Ricardo Oljona. ¿Ah, sí? También tenemos boletas para el concierto de Fran Reyes, también para el concierto de Fernandito Villalona. La cédula es gratis y nosotros, en ánimo de motivar al dominicano, estamos promocionando dos boletas a los dominicanos que vayan a las oficinas, a cualquier oficina que tenemos, Brooklyn, Queen, Long Island, Bronx, Manhattan, Conelco, en Halford, en Providence, en Boston, Lauren, en Washington, Philadelphia, Lancaster, en Harsington, en Peham Boy, New Jersey City, en Patterson. O sea, tenemos todas las herramientas que no teníamos anteriormente, pero los partidos políticos, que es el segundo punto, al parecer no se han motivado a que su militancia, su simpatizante, hacedan a cambiar su seguridad intelectual para que por lo menos voten por él. Yo me atrevo a preguntar, Melenciano, ¿estaba justificado el gasto de esta nueva cédula? Cuando, en principio dijiste, en principio de la entrevista, que la otra no estaba mal. De hecho, no estaba mal. De hecho, la cédula que yo saqué tenía extensión hasta el 2015, y tuve que cambiarla. Una cédula buena, nueva, nueva. Entonces, ¿se justificaba ese gasto a propósito de tomando la palabra, aunque fuera de tiempo, como dice el amigo Manuel? ¿Se justificaba ese gasto? No, lógico. Justamente en el marco, perdóname que te interrumpa, y ya es incisa, en el marco justamente de que la Junta Central Electoral dice, vuelve y dice, vuelve y dice, vuelve y dice, y vuelve y dice que no tiene recursos para justamente promocionar, ¿cómo debe ser este nuevo proceso electoral del año 2016? Mira, la Junta Central Electoral, por lo menos, con los recursos que tiene, ha logrado promocionar, lo hizo en República Dominicana en tiempo récord, aquí también lo está haciendo, aquí se está invirtiendo en promocionar el proceso y la oficina. Nosotros tenemos ya alrededor de 200 empleados que están trabajando día a día, solamente aquí en Nueva York tenemos alrededor de 50, 50 empleados pagados por la Junta para darle servicio a todos los ciudadanos, con eso no hay quejas. La Junta Central Electoral está invirtiendo en promoción, publicidad, ¿para qué? Para que los ciudadanos, motivar a los ciudadanos que se inscriban, pero recuérdate que el ciudadano de aquí, igual que el de República Dominicana, el de aquí, o el ciudadano que nos encontramos aquí, entendemos que la cédula de identidad electoral no la necesitamos, necesitamos el pasaporte y necesitamos la residencia y el social security, porque con eso nosotros trabajamos. Se desenvuelven aquí. Exacto, entonces, pero no entienden como un bebé ciudadano tener la cédula de identidad electoral. Por eso la Junta ha utilizado metodologías diferentes para motivar al ciudadano, para que el dominicano se quiera ir a una fiesta que usted no tiene siempre para ver a Ricardo Arjona, recuérdate, un cantante, entonces le está facilitando dos boletas, venga, inscríbase, cambie su cédula, tenga dos boletas y vaya, diviértase con Ricardo Arjona. Le damos la cédula gratis, pero aparte de eso le damos dos boletas gratis. Soy el único país en el mundo que hace ese tipo, y unos colombianos me lo decían, me decían, oye, ustedes son tremendos, ustedes están motivando al ciudadano a que vayan. De cualquier manera lo estamos haciendo. Si hay que hacer rifa, rifar un carro a los dominicanos para que vayan a sacar sus cédulas, lo vamos a hacer. El objetivo es que la mayor cantidad de dominicanos, de esta fuerza que está aquí, sea una fuerza representativa y que la voz de ellos se escuche en el futuro. Con relación a la cédula de la gente electoral, el gasto, no hablemos de gasto cuando se habla de fortalecer la democracia. Es una inversión que se hizo en la democracia. En la democracia no hay gasto. Por eso nosotros, los países de tercer mundista, cuando se habla de invertir en el fortalecimiento del sistema democrático, creemos que estamos gastando. No. La Junta Central Electoral y fue premiada esa cédula. La Junta Central Electoral lo que está haciendo es garantizando, dando de garantía a un documento para que los errores del pasado, en donde los dominicanos nos quejábamos de que nos robaban las elecciones, porque aparecían 19.000 cédulas, en esta situación están tratando, de que el documento de nosotros primero sea confiable y fiable para los dominicanos en términos electorales. que sea confiable y fiable para los dominicanos y para los empresarios de la República Dominicana, en término económico. Recuérdate que allá falsifican a aquel Papa. Yo creo que allá no somos chinos y falsificamos más que los chinos. La residencia norteamericana en el país donde más se ha cambiado, y los americanos han tenido que cambiarla de nuevo, es la República Dominicana, porque allá no somos chinos, pero se hacen, las falsifican, como en todas partes del mundo. Aquí se falsifican las residencias, se falsifican, la gente de México falsifica la social, la licencia, y te dan una documentación completa. Entonces, para fortalecer la democracia, la Junta ha hecho esa inversión, que yo creo que fue mínima. Cuando se habla de democracia, lo que se invierta ahí es bueno, y no es suficiente nunca. Entonces, hoy nosotros tenemos un documento mucho más fiable, un documento que le dé una garantía económica al empresario del que invertir en la República Dominicana, porque sabe que no viene un estafador a engañarlo con una célula motrenca. El dominicano que está aquí no va a tener una persona que va a sacar una célula falsa y le va a robar su propiedad. ¿Comprendo? Pero además de eso, el documento de nosotros, la célula intelectual, ha sido tomado como modelo alrededor de todos los documentos de identidad del mundo y ha salido en primer lugar, ¿tú te imaginas eso? Búscalo en los periódicos, una institución norteamericana que brega con eso, de apostar de inmigración, que evalúa cuáles son los documentos de más seguridad en el mundo, catalogó ese documento, el nuevo documento de los dominicanos como uno de los documentos más seguros, por eso ya los bancos de Estados Unidos, los bancos aquí, a las personas que están indocumentadas, que no tienen residencia interna y social, le están recibiendo la célula, ¿para qué? para sacar cuenta de banco, ¿esta nueva célula? Sí, la nueva célula, usted va al banco, usted va al Banco of America, usted va al Che, va al Sinibán, y con la célula de identidad electoral, le ha dado una cuenta van a dar ya. nos sentimos altamente complacidos de esa noticia, por ustedes. Entonces, pero además, ese documento va a ser tomado muy en cuenta que ustedes, con su célula de identidad electoral, puede aquí dentro viajar para donde quiera, aquí, en Estados Unidos, puede viajar, normal, y usted se enseña su célula, la célula tiene un chip, que lo introduce en una máquina, y todos los datos personales están ahí. O sea, hay una garantía de que el ciudadano que tiene ese documento en la mano, es un dominicano que garantiza, garantiza que esa es la persona que está dándole uso a ese documento. En este momento, hablabas de una estimación de cerca de 220 mil personas que ya están con su documento de identidad en el exterior. ¿Podríamos precisar cuántos eran aquí en Estados Unidos y en este momento cuántos ya tienen su documentación? Eran 310 mil en todo el exterior. Sí, pero yo estoy hablando de aquí, básicamente. 105, 103 mil, 103 mil dominicanos que votaron, que estaban hábiles para votar en las elecciones pasadas. Hoy día, por ejemplo, ya con su documentación, ¿a cuánto vamos? ¿Cuántos ciudadanos dominicanos tenemos? Nosotros tenemos alrededor, solamente aquí, de 1,90 mil dominicanos. ¿90 mil? ¿Y la proyección? Para lo que crezcan? Nosotros la proyección es tener 1,200 o 200 mil o 250 mil dominicanos. Si los partidos políticos que le han llamado... Para que los amigos nos entiendan. Es decir, ¿en este momento cuántos tenemos aquí en Estados Unidos? 1,90 mil. que tienen su cédula. Que tienen su cédula hábiles para votar. Hábiles para votar. De un 110 mil que hubo ya en la gestión anterior. Para el proceso anterior. Sí, sí, sí. 103 mil, 104 mil. Exacto. Entonces, la proyección y según los datos de la Junta Central Electoral, para este proceso electoral, ¿cuántos se estimaban, se suponen, hábiles para votar? No, hábiles para votar tenemos los que están en el territorio. Ajá. Eso es lo que están hábiles. Ahora, la proyección en cuanto a cuánto nosotros aspiramos a que se inscriban, son todos los dominicanos que están aquí en el exterior. Por eso estamos realizando una promoción, una campaña agresiva tendente a nosotros lugar 200 o 300 mil dominicanos solamente aquí. Solo aquí en Estados Unidos. Sí, y que a nivel del exterior haya algunos 500, 500 o 600 mil dominicanos. Debe ser. Debe ser no y que tiene que ser, si los dominicanos lo queremos empoderar, si los partidos políticos se animan y comienzan a salir a las calles y llevar su militancia, porque no solamente usted salir a hacer campaña, después usted no va a tener quien le vote, después usted ve la urna vacía y dice, ve acá, pero yo tenía un lote gente atrás, pero ninguno tenía célula. Entonces, los partidos políticos tienen que hacer, tienen que hacer una encuesta y ver cuántos de su militancia, cuántos de su militancia, de esos simpatizantes, de los dominicanos que viven alrededor de ellos, cuántos están sin cédula de identidad electoral, ¿para qué? Para sacarlo y que vayan antes de que se cierra el proceso. Recuerden que esto tenemos, tenemos plazos para cerrar el proceso y abrir otro. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos un llamado a los partidos políticos que se pongan la pila y que lleven a su militancia a todos los centros que ellos lo pedían aquella vez y hoy no vemos la misma actividad de los partidos políticos con relación en el proceso electoral y de empadronamiento y de cedulación que había en los años anteriores. Los partidos políticos están durmiendo, hoy están durmiendo, no están en esto, no están en esto. Los dominicanos, los ciento y tantos miles de dominicanos que tenemos han ido por el mundo propio, no hay un partido político que se haya organizado y haya dicho bueno, yo voy a llevar 10 hoy, mañana voy a llevar 10, pasado voy a llevar 10, al gron yo puedo llevar 25, 30, diario, no hay, el dominicano va porque necesita el documento, necesita sacar el pasaporte y sin ese documento no puede hacerlo o necesita hacer una dirigencia del punto dominicano. Eso es un dato interesante, es decir, y es bueno que los partidos que nos están escuchando que según la percepción que ustedes tienen las personas que acuden a los centros de cedulación están acudiendo porque necesitan el documento de identidad, no conmiras al proceso 2016. No conmiras al proceso 2016, ellos están y se amontonan en el consulado, usted ha podido ir allá y verlo, pero todo es para pasaporte o que... En el sentido, por ejemplo, a quienes vamos a elegir en este proceso 2016 y cuál es la situación real, ¿se necesitan realmente los diputados Ultramar? Mira, cualquier la pregunta no es difícil, pero para contestarla hay que pensarlo. Los diputados de Ultramar se necesitan, se necesitan, yo creo que la comunidad dominicana debe estar representada allí en el país, que tal o cual diputado no funcione, no significa que no se necesita ese poder que se le ha dado a la diáspora. Esos son los poderes que nosotros, la diáspora, exigían y hoy no lo han dado. Pero, ¿qué sucede? Nosotros, los partidos políticos parece ser que no están motivados y por eso no han llevado su militancia a inscribirse para que puedan votar en elecciones del 2016. O sea, los diputados y cualquier representación, un senador del exterior que vaya y nos represente y que digan las calamidades que pasamos aquí, que se hagan programas, programas, como lo está haciendo el consulado dominicano, que eso hay que valorarlo muchísimo, una casa en República Dominicana, un programa de salud que tiene el consulado dominicano, donde los dominicanos podemos ir si no tenemos documentos y nos recomiendan un médico. O sea, esas son actividades que debieran estar haciendo los diputados en el exterior, pero lo está haciendo el consulado dominicano. eso va ligado una mano de la otra, eso es lo que el poder que necesita y que le dé el voto al dominicano que está aquí, las oficinas de la Junta Central Electoral, cuando usted tiene el poder, cuando usted tiene el voto en la mano, usted tiene el poder de decisión, usted sabe lo que va a hacer, usted sabe a quién va a elegir, bueno, yo voy a elegir a tal diputado porque me representa, me ha dado esto, me ha autogado esto, es siente igual que yo y es que me representa, un diputado que representa la voz del dominicano aquí, eso es lo que se necesita, entonces siempre será necesario que los dominicanos tengan una voz en el país que diga lo que nosotros sentimos, sea la expresión del dominicano que se encuentra aquí luchando para que los dominicanos estén allá, nuestros familiares estén bien y que el país se encamine por el sendero del bienestar. Nosotros desde aquí, los dominicanos en el exterior, ¿a quiénes vamos a tener derecho a votar? ¿Al presidente? Y a los diputados. Sí, tenemos derecho al presidente y vicepresidente. No, no, lógicamente a los diputados del exterior, pero yo digo presidente y vicepresidente. Sí, diputados. Y los diputados. Sí, tenemos ese poder, tenemos ese poder, entonces ese poder nos lo da, ¿qué nos lo da? El voto, el voto, el poder. ¿Y cómo está ya en la fase final? ¿Cómo está el proceso de los colegios electorales? ¿Ya están todos ubicados? ¿Dónde va a ser? ¿Los permisos están ya otorgados? Todavía, todavía, porque son procesos. Por eso, decía ahorita que las elecciones, viene el proceso de que las personas sacan su seguridad intelectual, lo que la sacaron en República Dominicana, tienen que empadronarse aquí para votar, lo que la sacan aquí, quedan empadronados. ¿Cuál es el mecanismo para entonces empadronarse? ¿Cuál es el mecanismo que deben hacer? Las personas, y buena pregunta, las personas, el dominicano, que se encontraba allá en el país, tenía que hacer alguna diligencia, y se había obligado a sacar su seguridad intelectual, deben empadronarse. ¿Por qué? Porque recuérdense que el padrón que nosotros estamos elaborando con los nuevos inscritos, con lo que están cambiando la cédula de identidad electoral, es nuevo, todo comenzó de cero, el padrón es nuevo, no hay que yo estaba empadronado, no, nadie está empadronado, entonces, usted tiene que ir a cualquiera de las oficinas que tiene la Junta Central Electoral, y inscribirse, parece que lo están contando, no están contando la dirección, no, no, sigue, 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 con tu libre expresión. Entonces, el dominicano que sacó, o tuvo una cédula de identidad electoral en el país, debe, por favor, por favor, y es bueno que ustedes a diario que orienten a la persona para que vayan, la persona que van a votar, que vayan, lo orienten para que vayan a las oficinas, el que sacó su cédula de República Dominicana y no se ha inscrito para votar, que tiene que asesar a una de las oficinas para inscribirse y votar, ya, puede ir a cualquier, a cualquier oficina, si le mira mi cédula, yo quiero que me registre para votar, ok, no, eso es interesante porque conozco de muchos casos que le digo, sacaste tu cédula, me dice, no, yo saqué rápido en un mercado en tanto tiempo, pero, es bueno que hagamos una observación de que, si bien es cierto que usted tiene su cédula, no es apto para votar, entonces, es bueno que se apersone a una oficina, ya habíamos dicho que en Manhattan pueden ir al propio consulado, dominicano, en el Bronx también hay oficinas, en la iglesia adventista, en Brooklyn, pueden dirigirse al restaurante Mar de Plata, en Queens, a Hermanos Unidos de Queens, allá habéis dicho también Miguel que en Long Island, en Connecticut, en Maryland, creo, hay también, en Washington, perdón, en Philadelphia, en Lancaster, en Helsington, en Union City, Persamboy, Patterson, o sea, mira, tenemos, le hemos dado toda la facilidad al dominicano, en esta, y no se han quejado, no se han quejado porque tenemos todo, antes se quejaban porque solamente para Estados Unidos teníamos una oficina y era el consulado, para que tengamos la observación y nos vayamos con esa pregunta, ¿hasta cuándo van a estar abiertos los centros de sedulación? Bueno, el plazo es hasta noviembre, noviembre de este año, noviembre de este año, noviembre de este año, cierre el proceso de, de, de sedulación, de sedulación de la Junta porque tiene que iniciar el otro proceso que ya de la organización de las elecciones y la elaboración del padrón del exterior que hay en que se van a tomar los dominicanos y después que hay que fue la pregunta que no la terminamos de contestar en que se hace el padrón después que se cierra, entonces por localidades, por Cisco se sacan los ciudadanos entonces nosotros vamos y conseguimos los locales de la escuela, los parques para entonces que esa persona sepa, le enviamos una comunicación que esos son los locales donde van a votar. Ya, Veneciel, nosotros agradecemos tu participación en este espacio, en este espacio de Amigo Castro nos está cortando el derecho a la expresión. Sobre todo agradecerte y sabernos que puedes contar con el espacio y cuando estemos en este proceso ya de pleno diseño de lo que va a ser esta jornada electoral del 2016 pero no sin antes recordar a los amigos que es importante que nos cedulemos ahora y aquellos que nos hicieron en la República Dominicana como ya hemos dicho debe apersonarse a una oficina de un centro de cambio de cedulación aquí en Nueva York. porque tienes que escuchar música no deseado cuando vas a un restaurante bar, hotel, salón de belleza y una discoteca. Llegó música a la mesa para que usted pueda poner su propia música desde su mesa. Exijalo en su restaurante bar y hotel. El costo de la música que se reproduce aparecerá en su recibo. Presentamos Dos Caras Entrevistas Comentarios Reportajes sobre diversos temas de interés local, nacional, regional e internacional